Bienvenidos chicos a un nuevo video por el canal Ya estamos en un segundo a esto Esperen me voy a poner los audífonos Listo Ya tengo los audífonos conectados Esperen Si los audífonos me quedaron Listo Vamos a jugar este juego Vamos a jugar este juego No, no me importa Vamos dale 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 Le doy con todo Le doy con todo Le doy con todo Le doy Le doy Le doy Le doy Le doy con todo No, no me compro esta mejor arma Y vamos a ver Le doy con todo a ver le di durísimo chicos me pongo este gorrito y el ataque se ha dicho nunca te atreves a atacarme nunca te atreves a atacarme ay esos pantalones a morir bebe agua no se entere perdón es que estaba jugando al tubolingo no me morí antes de esto estaba antes de esto estaba jugando al tubolingo y pues perdón pero bueno ya reviví a mi personaje lo reviví no se como pero bueno ya me voy a poner pantaloncitos nuevos gracias no manches se rompió un escudo mis enemigos son las escudas en este juego orgánicas y nunca me toca poder tener un escudo ay no listo chicos es que les salió un anuncio y se iban a molestar porque era aburrido y eso me mató me mató me mató a ver quieren que lo reviva o no a ver a ver que ella fue yo no fui fue tete toma lo toma lo que ella fue pues si igual se me murió we odio cuando pasó esto porque igual pago cien horarios y no pasó nada bueno pues papá y y po y to baby pollito hay ahí lo hago nombre toda la vida vamos vamos el nombre de baby pollito son dios no no entiendo por qué a veces se quita el sonido mejor me pongo al menos de tus pantaloncitos ay ya me mató bueno chau chicos esto es todo por el video de hoy bye